Cada capítulo, como ya decía, es un desafío para todos nosotros, pero al mismo tiempo es un momento privilegiado para encontrarnos, para animarnos en el camino, ¿no? Y entonces yo quiero decir a todos los hermanos de nuestra provincia que a pesar de las dificultades, de los problemas que tenemos especialmente en esta área de nuestra presencia, que no nos desanimemos, que el Señor está presente en este proyecto franciscano en Bolivia y que vamos, yo creo que vamos a salir de aquí con mucha alegría de habernos encontrado y sobre todo de haber forjado el camino que nosotros deseamos para nuestra provincia franciscana en Bolivia. Yo creo que es un momento muy privilegiado de encuentro, de oración, de reflexión y al mismo tiempo nos ayudará muchísimo para recuperar energías para poder seguir trabajando y sirviendo a nuestra iglesia. Yo creo que no hay que desanimarse, todo lo contrario, vamos a tomar retos, pero al mismo tiempo ese es el desafío, ese es parte de nuestra vida, ¿no? Los retos, los desafíos, los problemas, pero que hay que estar siempre con buen ánimo, con buen entusiasmo porque sabemos que el Señor no nos abandona y que nuestro proyecto va a continuar, vamos a seguir sirviendo y trabajando en nuestra patria y salvando a muchas almas para nuestra iglesia.